América Latina es un continente inmenso, baso, extenso y diverso. Está compuesto por numerosos países, cada uno con su propia lengua, cultura, arte, historia y geografía. Pero a pesar de esta diversidad y de nuestras diferencias, los latinoamericanos estamos unidos por una misma tradición. La familia sigue siendo el centro de nuestra sociedad. Y para mantenerla debemos proteger el derecho humano a la vida, que es el fundamento de ella y de una sociedad más justa. Es muy importante promover la defensa integral de este derecho. Para ello tenemos que atender a la protección de la vida de todas las personas, en especial las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como la vida del niño por nacer y la de la mujer. En esta página descubrirás la larga trayectoria que las naciones y los pueblos latinoamericanos tienen en la defensa y promoción del derecho humano a la vida. También encontrarás actualizaciones mensuales para que te enteres de qué es lo que está pasando en América Latina. Como también testimonios de personas que trabajan día a día comprometidas con la vida. Y finalmente encontrarás diferentes lineamientos legislativos a fin de que nuestros países continúen y profundicen su histórica protección del derecho a la vida. Eres parte de la defensa de la vida en América Latina. ¡Contamos contigo! ¡Gracias! ¡Gracias!